Yo creo que pues ya vamos a empezar la clase porque pues el día de hoy van a hacer tres exposiciones y pues para no terminar tan noche, amigos. Este, esta tarde, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la reconstrucción de párpados. Este, vamos a ver diferentes técnicas que pues nos van a poder ayudar en determinados casos, ¿no? Dependiendo el defecto o el tipo de afección que tenga el párpado. Ok, para empezar un poquito de historia, la literatura nos habla pues acerca de un personaje que se llama Ali ibn Isa, por ahí del año 940 al 1010, en donde pues está descrita la primera reconstrucción palpebral, ¿no? Esta reconstrucción palpebral fue pues realizada para corregir una tosis y pues en esta se hizo una exisión del exceso de piel, ¿no? Más adelante, en los siguientes siglos, años, pues en el 1817 se realizó el primer injerto de piel, ya en los ochentas este injerto de mucosa y ya en el siglo 20 por el año de 1919, pues se rotó por primera vez un colgajo, ¿no? Ya en los ochentas, Mustardé, pues desarrolló una técnica plástica para pues reparar defectos grandes de lo que viene siendo el párpado. Más adelante vamos a hablar un poco de esta técnica también. Es muy importante tener en cuenta lo que es la anatomía del párpado. Aquí me interesa mucho que sepan diferenciar lo que es la lámina anterior de la lámina posterior, ya que prácticamente eso es lo que nos da pues a ayudar a hacer los procedimientos del párpado, ¿no? La lámina anterior pues es la parte más externa, lo que viene siendo pues la piel, músculo, y la lámina posterior pues ya viene siendo lo que es el tarso, la conjuntiva, y donde se encuentran lo que vienen siendo las glándulas de meibomio. Bueno, nosotros tenemos una línea gris. Se podría decir que esta línea gris es la que separa lo que viene siendo estas lamelas, ¿no? La lamela anterior o lámina anterior con lo que viene siendo la lámina posterior. Entonces es bien importante diferenciar estas dos lamelas. Recordando un poco de anatomía, es importante tener en cuenta lo que vienen siendo los ligamentos cantales. Estos ligamentos van a unir al párpado con el reborde orbitario por medio de lo que viene siendo el tendón cantal lateral y el medial. Cada uno de ellos pues tiene sus diferentes subdivisiones. El lateral lo podemos dividir en lo que es el segmento superior y el segmento inferior. Y el cantal medial pues en lo que vienen siendo tres segmentos, el anterior, superior y el posterior, como podemos ver aquí en la imagen. Y estos segmentos pues tienen sus inserciones en estas diferentes estructuras de lo que viene siendo el reborde óseo, ¿no? Los ligamentos, estoy hablando de esto porque es muy importante tenerlos en cuenta porque mantienen lo que es el ojito dentro de la órbita y los párpados. Y ellos funcionan como soporte suspensorio palpebral y ocular. Al cortar uno de estos ligamentos, pues se le domina lo que viene siendo la cantolisis, ¿no? Que generalmente se realiza la lateral. Esto nos va a ayudar pues a aflojar los párpados y permite que el globo se pueda expandir fuera de su órbita, aliviando la presión sobre el ojo. Estos procedimientos nos van a ayudar un poco también para laxar o aflojar el tejido y lograr llegar a partes donde normalmente no se pueden llegar. Nomenclatura, pues para tenerla en cuenta, cantotomía viene siendo la incisión cantal. Cantolisis ya la liberación de pues un tendón y en este caso pues del canto lateral. Esos dos son las que más me interesa que comprendamos. En cuanto a las técnicas de reconstrucción palpebral, el objetivo principal pues es restaurar su anatomía y más que nada la función normal del párpado. Esto lo podemos obtener pues teniendo un margen palpebral estable, asegurando un cierre adecuado palpebral, mantener la altura vertical adecuada, tener una superficie interna suave pues para que el ojito pues esté bien, no tenga molestias. Y al final pues más que nada y no menos importante pues una buena estética y simetría, ¿verdad? La elección de la técnica va a depender mucho de lo que es la ubicación del defecto y de las lamelas afectadas, ya si sea solamente la lámina anterior o la posterior, que es pues muy muy raro que solamente se está afectada, pero generalmente puede estar sola la anterior o las dos. También pues hay que tener en cuenta la edad, comorbilidades del paciente, tamaño, posición y obviamente pues la preferencia que tenga el cirujano y la familiarización que tenga pues con las diferentes técnicas. Las técnicas que vamos a aprender nos pueden ayudar para pues reconstruir defectos ya sea por una resección de tumores, por defectos congénitos y defectos traumáticos. Todas estas técnicas pues van a ser apropiadas para una reparación de un defecto en particular, así como también existen técnicas que se pueden aplicar a diversos defectos, ¿no? Hay técnicas que son muy específicas para cierto tipo de defecto y otras que sí son para varias que se pueden aplicar. Algo también que tenemos que tener en cuenta es diferenciar o saber bien qué es un colgajo y qué viene siendo un injerto. Un colgajo prácticamente es una lamela que tiene su propio perículo, o sea, no es algo que está totalmente separado de la piel, del cuerpo. Mientras que un injerto pues sí es algo que se desprende totalmente para ser llevado a otro lugar, ¿no? El colgajo generalmente pues va a tener lo que es la irrigación, la vascularización en el propio colgajo, mientras que en un injerto la vascularización que va a recibir va a ser del sitio de donde se va a colocar el injerto. Algo también que tenemos que tener en cuenta es que podemos reconstruir ya sea la lámina anterior o la posterior con un injerto, pero no ambas. Como mencionaba, pues una de ellas debe tener un suministro de sangre, ya que pues si ponemos una lámina anterior un injerto y una lámina posterior injerto, pues las dos no van a tener esa vascularización y el tejido pues se va a necrosar, ¿no? No va a tener ese sustento. Dirigir la tensión horizontalmente, esto para pues minimizar lo que es la tensión vertical, ¿verdad? Y pues hay que también tener en cuenta lo que es la coincidencia de los tejidos, pues se asimilen a lo que viene siendo el color y el grosor entre sí, ¿no? Para buscar simetría y estética. Y hay que minimizar el área del defecto tanto como sea posible antes de dimensionar un injerto. O sea, esto se refiere a que si hay un defecto hay que tratar de afrontarlo lo más que se pueda para que el injerto sea lo más pequeño posible. Sitios donantes para un injerto. Tenemos estos lugares principales que viene siendo pues el párpado, especialmente el párpado superior, el área preauricular o retroauricular, así como la parte subclavicular y la parte del brazo interno. Este, también la sutura que vamos a usar depende mucho del tejido, según pues este, lo que estemos reparando, ¿no? Aquí pues dejo una tablita para más o menos darnos una idea de qué tamaño de sutura se utiliza según los tejidos y también depende mucho de lo que es la preferencia del cirujano. Aquí tengo dos clasificaciones de los defectos del párpado. Tengo una que saqué del NERAD y otra de la Academia Americana. Este, subrayía ahí en colores para más o menos, este, encontrar las similitudes o las técnicas que se utilizan dependiendo del defecto. La del NERAD pues la dividimos en lo que viene siendo defectos de la lamela anterior, o sea, piel nada más, este, mientras que ya también las podemos dividir en defectos de espesor completo, del 25, del 25 al 50, del 50 al 75 y mayores al 75, así también como procedimientos especializados. En la Academia pues nos lo divide más que nada en defectos que no afectan el margen y en defectos que sí afectan y esto lo subdivide de 33% en adelante, ¿no? Del 33 al 50 y del 50 al 100. Aquí tengo una escalera reconstructiva de lo que viene siendo, según lo que es la Academia, del párpado superior, entre el defecto sea más chico hasta el defecto más grande, ¿no? Desde el más pequeño vamos a usar, pues, un cierre primario, ya que el defecto es muy, muy pequeño, el cual se puede combinar, pues, con una cantotomía si fuera necesario. Ya en las partes más, este, defectuosas, con un área más, más grande, pues, podemos llegar a usar hasta colgajos, ¿no? Del párpado inferior, pues, ya vienen siendo prácticamente lo mismo, pero en las partes más, así, descubiertas, con más defectos, se puede combinar ya un injerto más un colgajo, ¿no? Aquí se ve como que la diferencia. Pero a mí la que me gustó más fue esta clasificación, ¿no? De lo que viene siendo el NERAD y me voy a enfocar un poquito más en esta clasificación. Hablando de los defectos de la lámina anterior, podemos repararlos ya sea por cierres primarios, combinado o sin combinado con un socavado. Podemos utilizar injertos y colgajos. Para hablar un poco primero de lo que es el cierre primario, pues, es simplemente, este, pues, en personas donde hay un exceso de piel o que el defecto no es muy grande, lo podemos afrontar con sutura y prácticamente eso es todo, ¿no? O sea, son personas con piel redundante y laxa. Aquí podemos ver, pues, un ejemplo, ¿no? De una herida en el párpado que, pues, se afrontó sin necesidad de poner injertos. Estos, pues, generalmente hay lesiones que igual van a cicatrizar por granulación que ni siquiera es necesario poner puntos. Acá vemos otro ejemplo de lo que viene siendo un cierre primario. Este, pues, ya es un defecto, yo creo que un 40%, más o menos, 30 tal vez, en donde no necesitó ningún tipo de injerto por la laxitud palpebral y solamente se hizo, pues, un cierre primario, ¿no? Tenemos el cierre primario más el socavado. ¿Qué quiere decir socavado? Es por decir, cuando queremos hacer un cierre, pero al cerrar hay mucha tensión, lo que se hace es el socavado. Es como ir separando todo lo que viene siendo la lámina anterior para laxar, aflojar un poquito más el tejido y así sea más fácil afrontarlo sin tanta tensión. Planos a trabajar dependen mucho. En los párpados vamos a manejar el socavado a nivel del plano preceptal, en la mejilla subcutáneo y en la frente, pues, subcutáneo también o subgaleal. Cuando se hace el socavado hay que tener mucho cuidado con no lastimar lo que es el nervio facial, el cual, pues, podemos llegarlo a dañar si trabajamos en áreas sobre el arco cigomático o a más de un centímetro de lo que viene siendo la ceja, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y, obviamente, pues, las suturas las tenemos que orientar según los pliegues cutáneos naturales, ¿no? Para dar una mejor estética de lo que vienen siendo las líneas de Langer. Aquí están los planos un poquito más específicos. Los párpados plano preceptal, mejilla subcutáneo y frente subcutáneo también. Recuerden, todo esto es lámina anterior. Todavía no estamos hablando de defectos de espesor completo. Entonces, aquí el cierre primario con socavado es un ejemplo en donde vemos, pues, el defecto, ¿no? De lo que viene siendo aquí en la parte más abajo del párpado inferior. Si no se hiciera el socavado y se intentara hacer el cierre primario, habría mucha tensión en lo que viene siendo el tejido. Entonces, lo que se hace aquí en esta imagen, el que nos pone el ejemplo, es que se hace un socavado lateralmente y nasalmente para aflojar este tejido y poderlo suturar de forma que la cicatriz quede verticalmente. Se decidió hacer de esta forma, ya que si afrontáramos el tejido de lo que es vertical, o sea, la parte superior e inferior, esa cicatrización podría generar un ectropión, ¿no? O sea, el párpado de abajo quedaría más caído. Ahí, pues, estaríamos descuidando lo que es la altura y podríamos dejar el ojo descubierto, ¿no? Entonces, se hace de forma vertical para, pues, prevenir retracción y ectropión del párpado. No sé si me voy a explicar. Hablando también de lo que es la lámina anterior, nos vamos con los injertos cutáneos. Pues, como comentaba, los injertos se recogen desde un sitio donante y se transfieren a un defecto, pues, para corregirlo, ¿no? El suministro vascular del injerto lo va a recibir del sitio receptor. Doctor, tenemos dos tipos de injertos, los de espesor completo y los de espesor parcial. Hablando un poquito más en específico de ellos, los de espesor completo, pues, eliminamos lo que viene siendo, pues, dermis y epidermis, ¿no? O sea, a partir de ahí se hace el corte, mientras que en el parcial se hace a nivel de la dermis. El que es de espesor completo, generalmente, pues, este, cicatrizan con menos retracción, este, de estos, la piel del párpado superior es la mejor. Y el sitio donante tradicional es la retroauricular. Se puede usar la preauricular, pero, pues, causa, pues, menos molestias, ¿no? Y es más fácil de obtener. Depende mucho de las preferencias del cirujano. Mientras que en el injerto de espesor parcial, pues, se deja, como mencionaba, la dermis profunda e intacta. Este, y el sitio más comúnmente donante viene siendo el musgo. La ventaja de esto es que del de espesor parcial podemos obtener más tejido, ya que dejamos parte de la dermis, pues, intacta. Mientras que en los que son de espesor completo no podemos, o no podemos recoger tanto, tanta área del injerto porque quitamos la dermis y, pues, eso, pues, ya tiene otras, otras complicaciones. Entonces, las de espesor parcial se utilizan si el defecto es demasiado grande para uno de espesor completo. Aquí vemos, pues, unos ejemplos. Un injerto, ¿verdad?, que se colocó acá en el párpado superior, cerca de la ceja y la glabela. Se aprecia, como mencionaba la literatura, que en ocasiones puede agarrar una coloración, una tonalidad oscura, pero no indica que sea, pues, un mal pronóstico, ¿no? Y aquí vemos, pues, cómo quedó al año posquirúrgico, que realmente se ve muy bien, aunque sí se logra apreciar aquí una pequeña cicatriz que delimita el injerto, ¿no? Pero ya tendría uno que ser muy, muy observador para, para darse cuenta de eso. Acá vemos otro ejemplo, en donde se tomó, pues, tejido de la lámina anterior, de lo que viene siendo el párpado superior, para corregir el defecto del párpado inferior, ¿verdad? Y aquí vemos cómo, cómo queda. Este es uno de espesor parcial, como la, el área es más grande, ya utilizamos parcial, no podemos utilizar uno, pues, de espesor completo. Entonces, aquí vemos cómo se ve la imagen, y posquirúrgico después de, de un año. También hablando de lo que es la lámina anterior, tenemos los colabajos mucocutáneos. Estos, pues, suelen ser en ocasiones la mejor opción para reparar un defecto. Una, porque como viene siendo tejido del, de la misma área, pues, coincide mucho en lo que viene siendo el color, la textura, la inervación, pues, es casi normal, y tiene un alto porcentaje de cicatrización exitosa. Entonces, son varias las ventajas que nos pueden ofrecer este tipo de colgajos. Aquí, por decir, vemos el defecto, ¿verdad?, de la mejilla, en donde se hizo un colgazo, o sea, se hizo un corte en especial. Uno, aquí se hizo, más que nada, la tensión igual vertical, y ya lo que queda aquí arribita nada más se hizo horizontal, pero ya es poca la tensión, por lo que no, no influye a que haya una, este, un laboftalmos, podría decirse, ¿no? Y aquí vemos cómo quedó, pues, después de seis meses de cirugía, que se ve muy bien. Acá tenemos otro ejemplo en donde se talla el colgajo en la parte superior y se pasa al de abajo, ¿no? O sea, no se cortó totalmente, sino solo se hizo el colgajo, se pasa hacia abajo. Acá tenemos otro, otro ejemplo, pero este colgajo, si se dan cuenta, este viene siendo del párpado superior, pero este viene siendo de lo que es arriba, de lo que vienen siendo las cejas. Es una muy buena opción, pero una de las, se podría decir, de los efectos que nos puede llegar a dar este tipo de colgajo, es que genera un levantamiento de ceja por la cicatrización. Si se dan cuenta, aquí en la imagen ya posquirúrgica de este paciente, se ve la ceja levantada, ¿no? Entonces, como algo ahí que, pues, llega a pasar en este tipo de colgajos, que se llama de FRIK. Basamos a los efectos de espesor completo de hasta el 25%, en donde podemos hacer reparación primaria y ya podemos tener defectos del canto lateral y medial. Hay que reconocer que hay pacientes que pueden llegar a tener hasta un 33% y simplemente con un cierre primario se puede solucionar. Entonces, también hay que tratar de individualizar a cada paciente. Varios de ellos, pues, van a requerir una cantotomía y cantolisis, ya que la propia laxitud del tejido no va a ser suficiente. Y más que nada, si tenemos, como mencionaba, casos de tensión existente. Y la, pues, reparación o el cierre primario va a ser la técnica más utilizada en este tipo de defectos, que son de hasta el 25% o menos. Pues, prácticamente, pues, se anestesia el área local. Aquí lo que se está haciendo, pues, es afrontar primero lo que vienen siendo las glándulas de meibobio para agarrar nuestro plano, agarrar un poco de simetría. Una vez que unimos lo que viene siendo esto, seguimos continuando con lo que es la placa tarsal, ¿verdad? Y, posteriormente, unimos lo que es la línea gris, ¿verdad? Todo esto para agarrar simetría, continuidad y tratar de hacer lo mejor posible. En cuanto a los defectos del canto lateral, pues, son pequeños defectos, ¿verdad? Que pueden ser del superior o del inferior y afectan el canto lateral, pero se pueden reparar con la operación de tira tarsal lateral. Aquí vamos a ver un ejemplo. Se crea una, este, pues, una incisión, ¿no?, para liberar lo que es la lámina anterior. Nos formamos aquí lo que viene siendo la tira tarsal. Esta tira se hace para que el reborde o el defecto de este lado se pueda unir, como ven aquí en la imagen, ya que sin esta placa, pues, no podemos llegar a cerrar este defecto, ¿no? Entonces, es como una técnica que nos va a ayudar a cerrar este tipo de defectos. Posterior, pues, el defecto se puede cubrir con un colgajo mucocutáneo, como el colgajo de Tensel. Ahorita vamos a hablar igual más específico de este. En cuanto al canto medial, pues, aquí hay que tener un poco más de cuidado, ya que en el canto medial, pues, encontramos lo que es el sistema de, pues, de drenaje lagrimal y mayormente, pues, se va a ver comprometido, ¿no? Entonces, aquí tenemos también que hacer la reparación de la vía y podemos usar, pues, diferentes tipos de instrumentos, no sondas o el gancho. Y en cuanto a la sutura del tarso, pues, esta se va a suturar a la cresta lagrimal posterior, como anteriormente lo veíamos, pues, en la anatomía, ¿no? En defectos grandes podemos hacer también cantotomía y cantolisis. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Que toda esta tira, pues, se pega lo que viene siendo la cresta lagrimal para poderlo afrontar y cerrar el defecto. Pasamos a los de espesor completo desde un 25 al 50. Generalmente en estos ya va a estar asociado a cantotomía y cantolisis, ¿sí? Entonces, estos, recuerden, se emplean para liberar la porción lateral del párpado y permitir el cierre del margen para mejorar con menos tensión. Es muy útil y al saber utilizarlo, pues, realmente lo se utilizarían en bastantes procedimientos, ¿no? Más que nada para todos aquellos que les interese la oculoplástica. Aquí vemos, pues, el procedimiento de lo que es la cantotomía. Se hace la incisión, ¿verdad? El corte, anguladamente hacia superior. Posterior se hace la cantolisis. O sea, ya se libera el tendón. Y en este defecto se hizo la cantolisis y la cantotomía y cantolisis para poder cerrar este defecto, ¿no? Ya que si no se hiciera, quedaría muy atención, muy apretadito. Acá vemos otro ejemplo. Este, pues, sí es del 30%, pero igual se trató con su cantotomía, su cantolisis para poder cerrar. Acá vemos cómo se hace la cantotomía, la cantolisis, cómo se ve el tendón cortado. Esto nos ayuda a laxar, a aflojar ese tejido de piel para que pueda llegar hasta el defecto y se pueda cerrar sin tanta tensión. Y, pues, aquí vemos las suturas y el posquirúrgico. Acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? Cómo se hace lo que viene siendo, pues, la cantotomía, la cantolisis y el cierre del defecto. Acá podemos ver cómo las pestañas, pues, no tienen esa continuidad porque esta parte era lo del canto, ¿no? Se recorrió el párpado inferior. En cuanto a los de espesor completo, del 50 al 75%, podemos utilizar lo que es el colgajo de tencel. Es una técnica que, pues, realmente no necesita una segunda intervención. Generalmente, con una intervención es suficiente y se hace para reparar, pues, defectos más grandes, ¿no? Desde un 50 hasta el 75. Si hay que intentar, este, hacer un cierre primario, pero igual, si existe la tensión, pues, hay que realizar cantotomía y cantolisis. Y aún así, si sigue la tensión, pues, ya recurrimos a lo que es el colgajo de tencel. Todo esto, pues, se puede hacer bajo anestesia local y, pues, sedación en caso de que se amerite. Entonces, es prácticamente lo mismo. Se hace lo que es la cantotomía, la cantolisis. Se hace acá un colgajo un poquito en forma ondulada, si se dan cuenta, para poder cerrar el defecto. Como es un defecto más grande, ya se tiene que hacer el colgajo un poco más grande para poder liberar más piel y que pueda llegar. Acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? Del defecto, el colgajo, cómo se ve acá, la angulación, la cantolisis, cantotomía, nos ayuda a liberar y este tejido, pues, ya solamente se afronta. En cuanto a los defectos de espesor completo arriba del 75, podemos encontrar principalmente dos técnicas. Hay muchas más, pero creo que estas son las principales, las que nos hablaba más el libro y tenemos lo que es la operación de Huge y el injerto tarsal libre. La operación de Huge, pues, se va a utilizar ya cuando tenemos defectos, obviamente, de lámina posterior y anterior y defectos que el colgajo de Tencel no puede reparar. Recordemos que, pues, el colgajo de Tencel tiene su límite. O sea, si es para defectos grandes, pero tampoco no para tan grandes. Entonces, aquí pasamos al Huge. Podemos utilizar, pues, lo que viene siendo injertos y colgajos mucocutáneos para lo que es la lámina anterior. Y esta se realiza en dos procedimientos. Es como la única desventaja que tiene. Y al aprender esta técnica, pues, podemos reparar casi todos los defectos grandes del párpado. En cuanto al injerto tarsal libre, pues, eso lo bueno que tiene es que es de un solo procedimiento. Ahorita vamos a hablar un poquito más en específico. En el de Huge, ¿verdad? Aquí lo que se hace, primero que nada, es medir el defecto, ¿no? Como vemos aquí, está el defecto. Acá se está midiendo. Y al saber la medida, vamos a saber también qué tanto vamos a hacer el corte en lo que viene siendo el párpado superior. Lo que se está haciendo aquí, si se dan cuenta, el párpado está invertido. Estamos haciendo un corte porque queremos agarrar la lámina posterior para que ese colgajo de la lámina posterior la podamos suturar a nivel de la lámina posterior del párpado inferior. Al unir ese colgajo de la lámina posterior con posterior, ahora solo nos quedaría corregir lo que es la lámina anterior. Que eso, como vimos, lo podemos agarrar, pues, ya sea por colgajos o injertos. Acá viene siendo la segunda imagen del procedimiento de Huge. Aquí vemos cómo se sutura con la lámina posterior, lámina posterior con lámina posterior. Y en esta imagen de aquí, la F, se utilizó un injerto. Pero si no queremos utilizar un injerto, podemos hacer un colgajo. O sea, si hay suficiente piel en el párpado inferior, aquí se hizo un socavado, o sea, para liberar la lámina anterior que quede menos tensa. Y así, cuando estiremos a cerrar el defecto de la lámina anterior, pues, no quede mucha tensión, ¿no? Esto, como comentaba, pues, se hacen dos procedimientos. Primero, lo que se hace es, pues, hasta la imagen H, ¿no? O sea, corregimos lámina posterior, lámina anterior, dejamos ahí que haga, pues, evoluciona lo que viene siendo la cicatrización, tres, cuatro semanas, y posteriormente viene siendo la segunda intervención, en donde ya vamos a separar, a cortar. Se recomienda dejar un borde de unos tres milímetros, ¿verdad? Para que ahí podamos, este, pues, no tener tanto riesgo o complicaciones, ya sea de un entropión o un ectropión. Y aparte, pues, que el margen queda más protegido con el ojito. Ya posterior, pues, con cautelización podemos darle hemostasia cuando hagamos el corte y darle un poquito de angulación, ¿no? Acá vemos otra imagen del procedimiento de Huge. Aquí vemos el defecto, pues, completo de lámina anterior, lámina posterior. Se hace el corte de lámina posterior, se sutura con la parte posterior del defecto inferior. Acá se utilizó un injerto. Pues, igual podemos, pues, saber que es un injerto por la diferencia del color y textura de la piel. Acá abajo igual vemos otro paciente con este tipo de procedimiento. Sí se ve a lo mejor algo, pues, fellito, ¿no? Pero generalmente el libro menciona que tiene muy buenos efectos estéticos y, pues, buenos resultados anatómicos. Y, pues, realmente, como vemos aquí en la imagen, pues, la verdad quedó muy, muy bien la señora. Acá vemos otro, ¿no? Cómo se hace el corte a nivel de lámina posterior. Se une. Se puede usar injerto o colgajo del párpado inferior. Ahora, el injerto tarsal libre es una alternativa a lo que viene siendo la operación de Hughes. Se puede decir que es un poquito más sencilla y el beneficio es que solamente es un procedimiento. O sea, no tenemos que esperar 3, 4 semanas para hacer el corte. Y, pues, aquí podemos ver en la imagen cómo se utiliza un injerto del párpado superior. Se coloca en el párpado inferior y, pues, se corrige lo que viene siendo el defecto, ¿no? Y, pues, no es necesario suturar el sitio donante de donde agarramos el injerto. Y en cuanto a procedimientos especializados, hay varios, ¿verdad? Tenemos entre ellos lo que es la rotación de mustardé, el colgajo de la porción media de la frente, un colgajo gravelar, y la operación de cutlet beard, 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 no sé cómo se dice. Este, la mejilla de mustardé es un colgajo facial y eso ya es para defectos muy, muy grandes, pero de lámina anterior. O sea, no es de espesor completo, es de lámina anterior. Aquí, ¿verdad? Pues, se va a dibujar una incisión arcada del acanto lateral. Ahorita vamos a ver la imagen para comprenderla un poquito mejor. Y, pues, esta línea va a pasar por la línea del cuero cabelludo y va a bajar por delante del trago de la oreja. Hay que permanecer siempre en el plano, pues, dependiendo del tejido, tenemos que seguirlo. En este caso, pues, el plano subcutáneo. Acá vemos un ejemplo, pues, es un defecto aquí, ¿verdad? Insuficientemente grande, pero recuerden que solo es de lámina anterior. Se hace el colgajo, como mencionaba aquí, alrededor de la línea del cuero cabelludo, por delante de la oreja. Se recorre y así queda finalmente, ¿no? Entonces, es un posquirúrgico de tres meses que probablemente se ve muy bien. Acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? Todo lo que es lámina anterior y se sutura, se cierra todo ese defecto. En cuanto al colgajo de la porción media de la frente, igual, lámina anterior, pero se utiliza más que nada para defectos del párpado inferior, canto medial y cuando hay incluso áreas de hueso desnudo, ¿no? El plano se va a dibujar en el eje del fascículo neurovascular supraorbitario contralateral. ¿Qué quiere decir eso? A ese nivel, está el suministro sanguíneo axial, o sea, lo que va a permitir que el colgajo pueda ser largo, estrecho y con poco riesgo a necrosarse, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, tiene un defecto en el ojo derecho, en el párpado inferior, pero el colgajo se utiliza del lado contralateral, ¿verdad? Como se dan cuenta aquí. Y toda esta línea tiene vascularización, por lo que el colgajo, se puede decir, está totalmente vascularizado y eso, pues, va a dar beneficios a que haya menos riesgo de que el tejido se necrose, o que haya, pues, una complicación. Y aquí vemos, pues, al paciente cómo queda después de un año. El colgajo o la velar, pues, para construir igual defectos menores, no tan grandes de la lámina anterior, igual es un procedimiento, y lo bueno de esto, el colgajo o la velar, como, pues, es una parte muy cercana del defecto, pues, va a tener una similitud de lo que es el grosor, color y textura de la piel, ¿no? Hay diferentes técnicas, diferentes marcajes, ¿verdad? Por decir aquí, si se dan cuenta, en la primera imagen se hace, pues, este corte para poder cerrar el triangulito, ¿no? El defecto. Y acá en este se suturan esos dos triangulitos para que el colgajo baje, cubra este cuadrito, y este cuadrito va a cubrir el de aquí al lado. Entonces, acá vemos, pues, el paciente ya cómo quedó posquirúrgicamente con las suturas. Acá vemos otro ejemplo de colgajo la velar, ¿verdad? Cómo se cierra, se baja el colgajo para cubrir esa parte. Hay ocasiones donde el colgajo puede quedar un poco diferente en cuanto a textura y se pueden reintervenir para dar un poquito más de estética, ¿no? En cuanto a la operación de Cutler Peer, pues, esa viene siendo para reparar grandes defectos. Esta sí viene siendo más para defectos de espesor completo, no solo de lámina anterior. Y, pues, es frecuente en este tipo de procedimiento electropión del párpado inferior y entropión del párpado superior, ¿no? Aquí vemos el ejemplo, ¿verdad? Cómo se hace. Aquí vemos el colgajo del párpado inferior, cómo la conjuntiva, pues, del párpado inferior se sutura a la poneurosis, ¿verdad? Y a la conjuntiva del párpado superior. Aquí lo que se hace viene siendo una incisión, por decir, o sea, se hace como una tunelización para que todo el colgajo del párpado inferior pueda llegar hasta el defecto del párpado superior, ¿no? Y acá vemos ya el posquirúrgico cómo queda. Entonces, se podría decir que esto es como algo similar a la de Huge, pero al revés. O sea, el de Huge es más para el párpado inferior y el de Cotterberg para el párpado superior, o sea, algo muy similar. Acá vemos otro ejemplo para comprenderlo mejor, ¿verdad? Cómo se sutura la lamela posterior, solo queda la anterior, ¿verdad? Y ya después se pone un injerto o podemos utilizar la lámina anterior del párpado inferior para cubrir el defecto. Acá es un cuadrito que me gustó mucho porque, pues, vienen ahí los diferentes colgajos, los más principales. Más que nada en este tipo de reconstrucción para las técnicas, pues, es mucha imagen más que explicación. Realmente, las imágenes son las que nos van a ayudar a comprender más las técnicas y cómo se deben de hacer. ¿Dudas, preguntas, amiguitos? Muy bien, todo muy claro. Siguiente clase. Más o menos, estuve nervioso.